Estas concentrado, mucho más que el resto, voy relajado cuando fumo de esto, estoy enfocado no solo en un contexto, lo que aprendes en la calle no vienen libros de texto, sigo en esto, más concentrado que el resto, es calidad a lo que apuesto, monta lo que apesto, cierra la boca como el resto, deja que hable el experto, escucha su invento, es cuestión de talento, es entrenar para pegar en el centro, y tu quedas en el intento, para un momento, un segundo y reflexiona, aguanta el humo, acércate que somos uno, escucha el grito de mi zona, que suena, todo este rollo no se frena, se porta en las venas, se entrena, mis rimas van con pecho al aire como las sirenas, pa' que las chupes a ver si llenas, son proteínas pa' romper las cadenas, busca en tu estereo lo que no hay en alacenas, desecha el odio que almacenas, pa' afuera, cura tu ceguera, escucha mis palabras certeras, a ver si así no te enteras, que se está yendo más lejos lo que sea que esperas, si es que una parte de Gómez va concentrada, de veras, la otra está estupidizada, carpeteando carreteras, una parte de Gómez pone su tag y le gai yuca, la otra está estupidizada, estupidizada viendo el juego de Toluca, que pa' mi no hay beneficio, mejor alimento mi vicio, lanzo un venas al precificio, es algo significado, mucho más que el resto, voy relajado cuando fumo de esto, estoy enfocado no solo en un contexto, lo que aprendes en la calle no pierdes libros de texto, como siempre diga mamás, concentrados que el resto, es eficaz, sin disfraz, capaz, estilo libre, de alto calibre, cuando suelo vibre somos nosotros, dando el ancho, rectos y ganchos, voluntad con talento engancho, solo comento mi forma de pensar, si pierdo la memoria sé en donde buscar, para recuperar el recuerdo, de acuerdo, fracaso como destino, no concuerdo, distracciones provocan fallas, así es muy difícil, brincar las murallas, halladas en el camino, si algo no entiendo, investigo, el triunfo persigo, cada segundo, minuto, hora, profundo, no diminuto, mi mente explora. Estás concentrado, mucho más que el resto, voy relajado cuando fumo de esto, estoy enfocado no solo en un contexto, lo que aprendes en la calle no viene en libros de texto. Concentración, evolución, expansión, mi gente grita liberación, una misión que requiere de talento, de difusión, de encontrar la solución, de pagar el precio, no pierdo el paso cuando camino recio, soy el muers más atento que muerto, quita el estrés, subele todo al estéreo, rompe el silencio y que mi zona suene diferente al resto, hago un gesto en tu muro de vergüenza, los concentrados saben cómo se penetra, conocen la raíz, hay varios regados por todo el país, para aquellos que se fletan, va desde Gómez, palacio, dedicada a esta letra. Mi gama se mantiene, algunos van, otros vienen, el equilibrio los sostienen, si lo que se muestra, se pone enfrente, es la pasión, esto se siente, es invención, es mi música, espiritual, evolución, el caipón, el acústica, es concentrarse, es disfrutar de lo que se hace, se escucha el que inventa, diga mapa, concentrados más que el resto, ningún pretexto, esto es lo nuestro, representa igual que esto. Yo siempre nunca duermo, siempre enfermo, siempre tratando de sacar lo más interno, siempre buscando el detalle, la plenitud, ahora mi gama soporta cualquier actitud, el nivel, y muchos no lo soportan, se ahorcan, desconcentrarse en lo que a algunos no les importa, estoy hablando de dudarlo por completo, no te confundas, mi gama no da consejos, ejemplo que, lo intento ser, intento conocer el porqué de este saber, intento que, siempre poner, algo marcado en esta vida antes de fallecer, que es lo que realmente quiero, despegar y escapar de este agujero, no ser uno más, ni el primero, de tanto soy cansado, y solo una pregunta queda, vas concentrado, vas concentrado, vas concentrado, vas, 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 vas concentrado en este mundo, donde la mente te engaña, donde pones un punto y para llegar te daña, todo va en contra y todo por la pasión, amigos, familia, novia y la religión, y si preguntas por qué, cuál es la explicación, solo es música, música, concentración. Estás concentrado, mucho más que el resto, voy relajado cuando fumo de esto, estoy enfocado, no solo en un contexto, lo que aprendes en la calle, no pierdes libros de...